Comienza la operación salida más cara de la historia por el precio de los carburantes. Llenar el depósito es hoy entre 37 y 42 euros más caro que hace justo un año. Para irse de vacaciones este verano, llenar el depósito duele y mucho. Una burrada. Esto es un robo, armado, armado, ya está. Con el litro de gasolina y diésel por encima de los 2 euros. Están altos y muy altos. De poco sirve el descuento de 20 céntimos del gobierno. Nos están diciendo que nos ofrecen los 20 céntimos, pero sin embargo los precios suben y esos 20 céntimos se quedan en la nada. El coste de los carburantes se ha multiplicado de tal manera... Están absolutamente desatados, desbordados, esto es una pasada. ...que esta primera gran operación salida es la más cara de la historia. Este depósito antes si costaba 70 euros, ahora te puede costar cerca de 140. Con estos precios muchos se replantean sus vacaciones. Sin duda, si me voy son menos días. Adquirí la autocaravana hace un par de meses y me estoy planteando ya venderla porque así es imposible viajar. Y otros incluso van a dejar el coche en casa. Si sea más barato 5 personas en avión que viaje y de vuelta a Valencia. Para sustituirlo por otro medio de transporte.